La Liga Master con el Madrid Posición en Liga Primero 31 victorias 3 derrotas Y únicamente 4 empates Y en los resultados globales Tenemos 55 victorias 6 derrotas Y 5 empates en el ranking de clubes Estoy en la primera posición Y ahí vamos a ver nuestro desempeño en esta temporada Hemos ganado la Liga, como habéis visto En Champions perdimos en la final Ganamos la Supercopa de Europa Ganamos el Mundial de Clubes Perdimos en la final de Copa del Rey Ganamos la Supercopa de España Y ganamos el desafío de selección mundial Que yo creo que esto es algo Que solo existe aquí en el PES A mi no tengo noticias yo De que al final de esta temporada Vaya a haber un desafío de selección mundial Entre campeón del Mundial de Clubes Y una selección internacional de jugadores Vaya, yo es que eso Eso podría ser la hostia, eh Pero no creo yo que eso vaya a ocurrir En la vida real Vemos aquí la clasificación para la próxima temporada Que nos hemos clasificado para Champions Para la Supercopa de España Y para el escudo de campeones Asia Que no sé qué es eso ¿Qué es el escudo de campeones Asia? ¿Será el torneo de pretemporada? Entiendo que es el torneo de pretemporada Lo único que nos ha faltado Para clasificarnos es La Supercopa Bueno, lo único No es poco La Supercopa de Europa Y el Mundial de Clubes Aquí vemos el Aves El Girona y el Getafe Descienden Y suben El Rayo Que es el MD Scarlet White El CN White Blue Ahora mismo No sabría deciros cuál es Y el Unred White La verdad es que tampoco No tengo ni idea De qué equipos han subido, tío El AN Red White Creo que es el Granada, ¿vale? Y el CN White Blue CN seguramente sea Cataluña ¿Un equipo catalán que haya podido subir? ¿El Yeida? No creo yo que el Yeida haya subido No tengo ni idea de qué equipo es Sinceramente Pero vaya Las dos primeras letras en el nombre Corresponden con la comunidad autónoma Por eso he sabido que el AN Era de Andalucía Y era de Granada Y el otro MD es el Rayo MD de Madrid, evidentemente CN creo que es de Cataluña Porque otra zona Ahora mismo no sabría deciros Bueno, da igual Nuevo jugador de la Sene final Marcos Llorente vuelve de la cesión Parece que no han ejercido la opción de compra Y debemos aspirar a levantar algún trofeo todos los años Me da igual que sea la Liga, Copa o la Champions League Buena suerte, ¿vale? Pues eso que tenemos Dival ha aumentado su popularidad Entre los aficionados Como resultado de la venta de artículos de promoción Está en ascenso Nos aumenta el presupuesto salarial Vale Tener jugadores populares en el equipo Parece estar dando sus frutos Consulta el presupuesto de tu equipo Ahí vemos que ha subido casi un millón El presupuesto salarial Marcos Llorente vuelve al equipo Y en principio, pues Estamos en la misma situación que la temporada pasada con él No tiene sitio Es una realidad Es una realidad que no tiene sitio Y que lo mejor es que salga cedido O traspasado Aquí estamos viendo que No tiene más crecimiento De hecho, el crecimiento está siendo mejor que el esperado Entonces, este jugador Con una edad ya de 23 años Yo creo que vamos a hacer lo mismo Listas de cedibles Y meterle O intentar meterle una cesión con opción de compra ¿Vale? Este jugador está cedido Aquí mi Lucas Zidane están cedidos Porque lo cedimos en el mercado de invierno Y del resto realmente no hay nada más que mirar Podemos... A ver ¿Qué ponía con Oblak? Renueva rápido su contrato para evitar... ¿Qué le pasa? El contrato acaba en 2020 Estamos en 2018 Al final de temporada de 2019 Tiene dos años aún de contrato ¿Eh? Vale, vamos a renovarlo ¿Vale? Por lo que me está diciendo aquí Vamos a renovarlo Pero vaya Todavía tiene dos años de contrato ¿Eh? Yo creo que tenemos tiempo de sobra Vamos a ver qué jugadores salen en el FIA Lo estamos viendo aquí Ángel Rangel Jorge Molina Alberto C Íñigo López Nada Casa de Su Miguel Flaño Poquita cosa, ¿eh? Poquita cosa La verdad es que es muy flojito Ha venido muy flojito Valdés Oye, Valdés Vale, está por aquí Esteban también Hay jugadores conocidos y eso Pero... Flojito, flojito Me podría haber salido jugadores mejores en el FIA En fin, me ha salido Valdés Me ha salido Ángel Rangel Y de momento... Habría que mirar qué sitio tenemos Tenemos sitio Tenemos sitio de sobra, ¿vale? Tenemos seis... Seis fichas libres Así que yo creo que podemos subir a Valdés Lo puedo poner en la lista de excedibles Estando en el FIA Oye, esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo, esto es nuevo Poner a los jugadores en la lista de excedibles Estando en el filial Esto es nuevo Esto es nuevo, esto no lo sabía, ¿eh? Esto no lo sabía Vale, vamos a poner estos dos Que son los que tienen más de 70 de media Y del resto de momento pasamos Vamos a ver el equipo Vamos a ver las necesidades que tenemos Y vamos a ver qué fichamos Qué podemos fichar, qué fichamos Ya... Vamos viendo En principio a la portería yo creo que está cubierta A Meret... Sí que es verdad que a Meret le falta, ¿eh? A Meret le vendría bien un empujoncito ¿Qué edad tiene? Tiene 21 años Es que realmente... Meret es joven aún, ¿eh? Meret es joven aún Tiene 78 de media Quizá le hace falta un empujoncito, pero... Yo creo que podemos tener un poco más de paciencia con él Después... Lucas Vázquez Yo creo que es un jugador que tiene que salir Ha bajado ya de media Tiene ya 27 años Lucas Vázquez Yo creo que todo el mundo estará de acuerdo En que es un jugador Que puede salir del equipo ¿Más jugadores que puedan salir? Realmente hay pocos, ¿eh? Hay muy pocos que puedan salir Ceballos no va a salir Ceballos es un jugador con mucho potencial Llego Cancelo 24 años Yo no sé si Llego Cancelo va a subir mucho más Llego Cancelo, pues quizás Quizás es una posición a mejorar Yo pensaba que iba a subir más de media, ¿eh? Llego Cancelo No ha subido demasiado Quizás es una posición a reforzar, ¿eh? No lo voy a poner transferible Pero vamos a estar en un ojo al mercado, ¿vale? A ver qué podemos encontrar Y si vemos en el mercado algo mejor Vendemos a Llego Cancelo, ¿vale? Vallejo ni se plantea Rashford ni se plantea Asensio ni se plantea Kovacic tampoco Casimiro tampoco Teo No está teniendo el crecimiento esperado Teo Pues jugó 25 partidos, ¿eh? Jugó bastantes partidos Solo una asistencia, ¿eh? Ni un solo gol En fin, eso es un dato a tener en cuenta Pero la evolución no está teniendo la evolución esperada Pero bueno, sí, yo creo que Hay que confiar en Teo Yo creo que Teo es un buen jugador Nacho Estamos un poco como Lucas Vázquez, ¿no? Nacho tiene ya 28 años Todavía no ha empezado a bajar Pero en cualquier momento puede hacerlo Nacho, Nacho habría que plantearlo Meret Tiene 21 años Yo creo que todavía hay que darle un poco más de confianza No ha jugado mucho Y yo creo que con más minutos puede ser clave Dybala sin tocable Cristiano sin tocable Bale Bueno, tiene todavía novento de media Vamos a seguir confiando en él Eh Frisco sin tocable Modric De momento sin tocable Kroos es sin tocable Marcelo también Carvajal también Varane también Ramos también Y por supuesto Black Que esté ahí viendo Que va a llegar Va a llegar a ser una bestia, tío Vale, pues Ya hemos visto las claves Lucas Vázquez Y Nacho Realmente no Yo lo cancelo quizá Pero yo no veo Yo no veo muchas más posiciones a reforzar Lucas Vázquez yo creo que es la más clara Así que vamos a empezar Por el extremo derecho Vamos a buscar un extremo derecho Eh Joven Mejor que sea joven Eh Que sea un extremo mayor 23 años Sí, yo creo que es una buena edad Iba a la oración Lucas tiene ahora 78 Pues yo creo que 78 Sí Yo creo que puede ser una buena media Vamos a bajar esto Evidentemente Porque no queremos aquí pillar Jugadores No queremos pillar estrellas mundiales Y entre 78 y 80 Salen 36 jugadores Vale De aquí de estos 36 Saldrán mucho Que no son extremos Y Es lo que tendremos que ir mirando ahora Correa Correa, correa, correa A ver Aquí lo puedo poner por posición Sí Lo puedo poner por posición Vale, perfecto Eh Correa Correa, correa, correa Puede jugar de segunda punta De media punta Incluso De extremo derecho Podría actuar de delantero centro Su jugador polivalente Correa sin duda 80 de media Crecimiento No lo podemos ver Vale, eso de que no lo podemos ver Me jode un poco Eh Quiero ver edad Edad, edad, edad No lo puedo mirar aquí En ningún sitio Vale, la valoración Lo podemos ver Bueno, la valoración Está ordenado de mayor a menor Y lo que quiero poner aquí Es la edad No puedo poner la edad Tío, en serio No puedo poner la edad Pues nada Bueno, además Lo puedo ver ahí a la derecha Tampoco es un problema 23 22 años Coco No sé quién es Coco De Leagin Gump Ni idea No me suena de nada Este jugador ¿Crecimiento que puede tener? No lo sabemos No lo sabemos Esto hay que ir un poco a ojo El Gazi Con 23 años El Lille Puede actuar en ambas bandas Diestro Son todos diestros De momento sí Saint-Maximin De Larsen De 21 años Traoré Zipkovic Pulisic Zipkovic Tiene muchísimo interés Tiene muchísimo interés Es zurdo Por la banda derecha Cosa que me gusta Y es un jugador Que está Muestra muchísimo interés En venir al equipo Es un jugador Que muestra muchísimo interés Vamos a ver Valor de mercado 16 800 Cláusula 15 300 Vale No voy ni siquiera a negociar Con el equipo Pagamos cláusula de Zipkovic Y listo Pues Zipkovic Jugador interesante Jugador bastante Bastante interesante La verdad es que sí La verdad es que sí Vamos a buscar ahora Un central Vamos a cambiar un poco Los atributos Vamos a poner un central Que sea hasta 25 años Vale Y le vamos a poner Un poco más de media Entre 80 y 82 Salen 21 jugadores De estos 21 Como antes Van a salir jugadores Que no son Centrales puros Aquí tenemos a los que sí lo son Vamos a ver si hay alguno Así con mucho interés Como Zipkovic No, no lo hay Vale Los jugadores con más interés Son Rugani De la Juve Y Kim Pembe Del Paris Saint Germain Vale Vale Sí Pues Kim Pembe No me parece mala opción 81 de media 23 años Rugani Sí que tiene ya 24 Lo que se llevan de diferencia Es un año Tampoco es que sea Nada del otro mundo Pero Un año se nota Un año Se puede llegar a notar Vamos a intentar Fichar a Kim Pembe ¿Por qué no? Y la última posición A reforzar Ya lo hemos visto Era el lateral derecho Para el lateral derecho Yo creo que podríamos Volver un poco A lo de antes Podríamos intentar Buscar uno Un poco más joven Y aunque tenga Un poco menos de media Pues Que sea interesante ¿No? Vamos a dejarlo así Entre 78 y 81 Y vamos a mirar Un lateral derecho En condiciones Klosterman Klosterman del Red Bull Leipzig 22 años 78 de media Y mucho interés en venir Pues ya está Yo quiero jugadores Que quieran venir al Madrid Y si estos jugadores Quieren venir al Madrid Pues adelante Venid ya para acá Información de equipo Vamos a ver Estado del equipo Vale Esto es el mensaje del manager El espíritu de equipo Está en 98 La confianza del propietario 98 también Y la satisfacción De la plantilla en 69 Oye pues podría subir un poco Digo yo Vamos a avanzar Vamos a avanzar Y vamos a ver Que nos separa Este mercado De traspasos Mercado en el que hemos visto Que bueno No En principio No va a haber mucho movimiento Vale No vamos a cambiar La plantilla entera Vamos a hacer retoques Retoques Vamos a ver Novedades con Zipkovic Con Klosterman Se han roto con Kimpembe Y con Oblak Uy cuidado Eso de Oblak Cuidado La apuntación de la venda Artículos de promoción De la pasada temporada De 4.019.400 Pagaremos 0 euros No sé qué quiere decir esto Pagaremos 0 euros Para cumplir con las opciones Incluidas en los contratos De los jugadores Vale Supongo que ningún jugador Tiene ninguna prima Por victorias Ni por nada O No sé a qué se refiere exactamente La verdad Para más detalles Ve a oficina de director técnico Y luego a finanzas Vamos a ir Vamos a ir Porque no sé a qué se está refiriendo Exactamente Balance del club Supongo que será Vale Ingresos por no sé qué Pues no sé cuánto Opciones de contrato Vale Opciones de contrato Supongo que se refiere A las cláusulas Que podrían tener los jugadores Parece que ninguno tiene Yo siempre intento evitarle Las cláusulas Parece que ninguno tiene Las cláusulas Quiero decir Las primas Bueno sí Las primas al final Son cláusulas del contrato Pero Que ningún jugador Tiene primas No es por victorias Ni por partidos jugados Ni nada parece Yo siempre intento quitarse Ahora vamos a ver Así un vistazo rápido Vale este no sale nada Porque está cedido Vale pues sí Pues sí que es verdad Ningún jugador Tiene primas Pues sí Es lo que suelo intentar Y parece que Parece que ha salido bien Parece que ningún jugador En este momento Tiene Tiene ninguna cláusula Vamos a ver Esto Que es Lo importante Fikovic va a venir Por la cláusula Así que solo tenemos Que negociar Su contrato Podemos bajarle el sueldo Sí Podemos bajarle el sueldo Bastante Hay una alta probabilidad De éxito Pues Adelante Adelante Le vamos a bajar el sueldo Todo lo que podamos Y después de eso Vamos a intentar quitarle La cláusula De rescisión Vamos a intentar negociar De nuevo con Kimpembe Y con Klosterman Tenemos quien Nos va a costar Por debajo del valor de mercado Oye pues Pues un fichaje perfecto Pero nos va a costar Oye nos va a costar Bastante barato ¿No? Lo podemos bajar casi a 6 millones Casi no Lo podemos bajar a 6 millones 900 Vamos a intentarlo Y si vemos que rechaza Pues Volvemos a intentar negociar Con Oblak Vamos a intentarlo de nuevo ¿Vale? Que no queremos que se cabreen No queremos tener problemas con él Le quedan dos años de contrato De todas formas En dos años Tenemos tiempo de sobra Yo creo Para renovarlo Pero por si acaso Vamos a ir insistiendo Desde ya ¿Qué tenemos aquí? Un informe de la evolución Lucas Zidane sube a 65 Wow Una locura Ceballos domina ahora Delantero atrasado Vale Vale Ceballos va a poder jugar Del segunda punta Eso es interesante Tío Los jugadores Cuanto más polivalentes sean Mejor Oferta por Oferta por Borja Mayoral Novedades con Zipkovich Con Closterman Y rotas Con Kimpem Y con Oblak 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 me estás cabreando Oblak me estás cabreando El PSG no tiene ningún interés En negociar por Kimpem Vale Me dicen aquí que sigue insistiendo Bueno Voy a seguir insistiendo Porque Tampoco tengo otra opción ¿Hay alguien más? Porque me salía esto aquí Ah vale Claro Sí Oferta por Ceballos No Pasando Ceballos es Intransferible Y Borja Pues también es Intransferible ¿Qué quieres que te diga? Borja también es Intransferible Pasando ya de esto Vamos a ver Los fichajes ¿Qué podemos Hacer con estos? Vale El sueldo se lo hemos bajado ya Y la cláusula Hostias Vale 0% de que le baje la cláusula Vale Perfecto Me parece perfecto Pues nada No te puedo bajar la cláusula Que te puedo bajar O que te puedo subir No quiere más años de contrato Vale No lo puedo Bajar Subir la cláusula Sí Subir la cláusula Sí que puedo Vale Vamos a dejar así Voy a poner Voy a intentar poner la cláusula Lo más alta posible Porque estoy viendo Que la cláusula que quería poner Es la misma que tiene ahora Y eso es una tontería Porque podría llegar Cualquier otro equipo Y fichármelo De hecho El propio Benfica Podría llegar Y ficharme aquí A Zirkovich No tiene ningún interés El PSG en continuar Pues nada Habrá que mirar ahora Otra central Lo que sí estoy viendo Que el Closterman Va a ser Va a ser regalado Closterman Closterman va a ser regalado Me van a regalar El Closterman Oye Por mí Perfecto No No quiere No quiere que le quite la cláusula Pues nada No se la quito Pues nada Si no quiere que te la quite No te la quito Así tenemos un 89% No le puedo meter más años de contrato Pues yo creo que así estamos bien Yo creo que así estamos bien En 83 ya es jugársela demasiado No jugársela demasiado Realmente El porcentaje es muy bajo Pero Y si me joden La posible compra por 7 millones Que voy a hacer De este jugador Pues mejor asegurar Vamos a buscar otros centrales Otras opciones Porque estamos viendo Que esto se estanca Estamos viendo Que esto se estanca Completamente Para la ocasión Habíamos puesto 80-82 Y salían unos cuantos Salían unos cuantos Y uno de los interesados No, no era Christensen Uno de los interesados Pero me vale Me vale Si Christensen está interesado ahora Pues me vale Pues nada No va a ser Kimpembe el fichaje Parece Va a ser Christensen Oye, pues ni tan mal No tiene cláusula Eso puede ser un problema Porque Mirad el PSG con Kimpembe No cede Pero también puede ser Que salga bien Como con el Red Bull Leipzig Que me están dejando tirado A Klosterman No lo sé Es muy variable todo Lo que está claro Es que tenemos ya A Zipkovic y a Klosterman A punto Así que vamos a poner Ya transferible A A Joe Cancelo Lucas Vázquez Ya lo está Y vamos a ver El jugador Que dice que tiene aquí Cositas nuevas Vamos a ver Qué pasa Será el bisonte Cristiano Ronaldo Traspasado Madre mía Los motes, tío Los motes, tío Los motes Es que ese Eso es una barbaridad Eso es Aquí tenemos porteros Tenemos porteros Pero ahora mismo no No tengo interés en un portero O sí Ahora me están haciendo dudar ¿Tengo interés en un portero o no? ¿Me hace falta un portero o no? ¿Me vendría bien Cesni? ¿O no? Es que yo creo que sí ¿Y si lo intento traer Cedido a Cesni? Una temporada Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vale, vamos a intentar Traer a Cesni Cedido Si lo traigo Evidentemente Meret sale Estoy pensando Si no traigo a Cesni Cedido De traerlo O traspasado Y ceder a Meret Porque Meret Parecía Parecía Pero Está costando Tiene 78 de media aún Y lleva ya tiempo en el equipo Podría haber subido algo más Ahora mismo Estoy dudando bastante Yo cancelo Va a salir Yo cancelo Va a salir del equipo Yo lo siento mucho Pero te vas Me dijiste que pusiese Lo de abierto A ofertas razonables Solo se aceptan A ofertas por encima Del precio de mercado Ah Amigo Claro, esto sí, tío Esto sí Claro que sí, tío Claro que sí, tío Me dijisteis estos Para que solo me acept Para que Solo llegasen ofertas Aceptables Ofertas razonables Vale, vale, vale Pero yo no sabía Yo no sabía Cuál es el límite que marcaba Vale, el límite que marca Es el precio de mercado Vale, perfecto Claro, yo no voy a vender A un jugador Por debajo del valor de mercado Vale, 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 vale Oye, pues el suscriptor Que me lo puso Ahora mismo no recuerdo tu nombre Pero eres un crack Eres un crack Y esto me va a ayudar bastante Porque me va a quitar de en medio Todas las ofertas basura Que también os digo Después las ofertas basura Se pueden negociar A lo mejor lo que hace el juego Es que directamente Te mandan la oferta buena En vez de empezar Con ofertas basura No lo sé Sinceramente no lo sé Lo vamos a probar Y si veo que no llega Ninguna oferta Pues pondremos Lo de la lista Transferibles Y ya está Novedades con Oblak Por fin Con Klosterman Con Christensen Y se rompe con Zipkovic No me jodas, tío Si Zipkovic estaba ya a punto Si Zipkovic estaba ya a punto, tío No me jodas En serio En serio, tío Está en conversaciones avanzadas Con un club rival Bueno Pero tío Si Zipkovic estaba ya hecho Madre mía Bueno El que está hecho ya Sí o sí es Klosterman Vamos a intentar tocar algo Le puedo bajar 300.000 Me voy a estar quieto ya Porque va a salir muy barato Klosterman Va a ser el nuevo lateral Derecho suplente Del equipo Por delante del señor Yo cancelo ¿Puedo verle ya el potencial? No, aún no Cuando esté en plantilla Supongo que sí Christensen 22.000.000 Vamos a intentar Bajar esto un poco Vale Vamos a intentar bajarlo Hasta los 19.900 Y en mi equipo Vamos a ver que O'Black O'Black tiene una oferta de Chelsea Que vamos a rechazar Vale Rechazamos la oferta de Chelsea Y por otro lado Vamos a ver Porque me está pidiendo 8.800.000 Más de lo que cobra ahora mismo ¿Esto se puede ordenar por presupuesto? No, me gustaría ordenarlo Para ver quién es el que cobra más Cristiano cobra 17.300 Y este quiere cobrar 16.400 De los que más del equipo Vamos a renegociar esto Hostia 76 Baja esto Y los años de contrato Se los tengo que aumentar Vamos a ver 5, vale 5 años Y se queda en un porcentaje alto Vale Y el salario El salario hay que intentar retocárselo Me lo voy a jugar a un 70% Si rechazo Pues volvemos a intentarlo Tenemos tiempo Ya lo he dicho Le quedan 2 años de contrato Vale pues Tiene cláusula Tiene cláusula de 40 millones Cuidado que se me enfada Y se me va Cuidado Vale Vamos a avanzar una vez más Venga Vamos a avanzar la última vez Y lo dejamos ya Por favor Tío Que llevamos aquí 23 minutos Oye con la tontería Es increíble Pero es que los mercados Tío Se pasan volando Se pasan volando Entre una oferta A otra Vendemos Cedemos Fichamos Se pasa volando Es una locura Cluster más unido de equipo Y hay novedades con Cessny Hay novedades ¿Están dispuestos a Cederme a Cessny? ¿Está dispuesta a la Juve A cedérmelo? Oye parece que sí Por 7 millones Me lo vas a ceder ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con la locura Vamos a negociar esto Vamos a negociar esto Y vamos a intentar Metir una opción de compra Vale ¿Están dispuestos a aceptar La opción de compra? ¿Están dispuestos a aceptar? Vale Estos están dispuestos A que baje Sí, también están dispuestos A que baje esto Y a que baje también La cuota de traspaso Casi 30 millones Me costaría este jugador Vamos a ir jugando Con esto 80% 80% Yo creo que está bien Esto solo Esto solo podemos bajar Y no nos importa Vale Solo dejamos así 80% Y yo creo 80% Es un porcentaje Bueno Me costaría casi 26 millones Si lo que se se fichar Y le tendría que pagar 5 millones 400 ahora A la Juve Por la cesión Vale Me parece Me parece una buena oferta Me parece una buena opción Ficharíamos al jugador Sería una cesión Con opción de compra Y lo que haría sería Tenerlo cedido en el equipo Una temporada Meret Se iría cedido a otro equipo Y ahí podríamos comprobar Si Meret merece la pena o no Si Meret no merece la pena Me quedo con Cesny Sin problemas Y si no Pues ya Pues tendríamos que ver Si Si Meret merece la pena Pues rechazamos La opción de compra de Cesny Y ya está En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Quiero que me dejéis Un comentario De que jugadores puedo fichar Yo creo que Christensen Ya está casi hecho Klosterman está ya fichado Zipkovic A mi me parece una buena opción Para el extremo derecho Y el tema de la portería Decidme que hago Si os parece buena idea Lo de pillar a Cesny Con una cesión Con opción de compra Y Ceder a Meret Yo creo que es lo mejor En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós 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 Adiós